hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño como dice en el título un diseño difuminado en tres colores o en colores neones vamos a estar utilizando algunas mezclas de las colecciones de fantasy neos no me acuerdo creo que la colección de rainbow algo así y pues bueno como pueden ver aquí en el dedo meñique estamos difuminando la primera mezcla que es en tonos rosa neón y en el centro de la uña vamos a estar aplicando este color amarillo este color amarillo está muy bonito solamente lo vamos a difuminar ligeramente hacia área de pues donde pusimos en la mezcla rosa tratándolo de difuminar o desaparecer esa línea si queda esta línea como ustedes pueden apreciar aquí en el vídeo no se preocupen chicas puesto que está más o menos más adelantito pues les voy a decir cómo es borrarla para que no se quede muy este marcada y que el diseño pues se vea lo mejor posible aquí vamos a estar difuminando este verde que disculpen este poquito desenfoque no me había dado cuenta pero pues es lo que hay chicas aquí en el vídeo y pues aquí estamos difuminando lo que es el color verde como les dije y para desaparecer la línea fíjense solamente aplique un poquito más de acrílico de la mezcla rosa y la llevé hacia área de donde pusimos el acrílico amarillo después de eso vamos a estar aplicando en el dedo este anular de área de cutícula primero el color verde vamos a estar aplicándolos en diferentes posiciones pero van a ser los mismos tonos solamente para que las uñas no queden iguales iguales o sea los colores igual en la misma combinación pues vamos a variarle entre el verde y el rosa aquí estamos aplicando como les dije el verde este está muy bonito desde esa colección rainbow algo así está muy padre solamente que esta colección si la llegan a adquirir o a comprar pueden echarle un poquito más de acrílico cristal para que sea más manejable y en esta ocasión no le eché entonces si batallé un poquito el momento de estarla acomodando pero pues en fin ahí quedó el diseño más adelante ustedes van a ver el resultado y pues como pueden ver el amarillo lo pusimos de igual manera en la en la parte del centro y en punta vamos a difuminar esta mezcla como ustedes pueden apreciar aquí en cuanto la barro hacia área de peralte pues se va toda la decoración o sea como que está o sea le faltó acrílico cristal es lo único que le faltó pero pues no me preocupa eso sino que pues con que el diseño se haya visto bien ustedes más adelante lo van a ver y verán que va a quedar muy muy bonito ya una vez de haber aplicado la uña del dedo anular vamos a seguirle con la uña del dedo medio en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando el color amarillo en el centro y después vamos a estar difuminando los colores pues que es del color que va en el área de cutícula y el color que va en la área de punta hacia ambas partes vamos a aplicar el rosa como les dije vamos a estar intercalando lo que es el rosa y el verde pues de las áreas de cutículas para que no se vea igual igual el diseño y bueno esta manera de difuminar este tipo de colores en esta uña que es la del dedo medio este me gustó un poquito más como pueden ver ahí este pues quedó un poquito más difuminada pero aún así no me acuerdo si le puse un poquito más de acrílico amarillo y pues bueno aquí solamente voy presionando muy bien lo que son los tonos ahí como pudieron ver este pues ya terminé de difuminar lo que es esa uña este diseño si quedó bonito chicas ahorita se ve grotesco se ve rarito porque posee la primera aplicación de lo que son los acrílicos pero ya una vez encapsulado y limado este va a quedar súper súper bonito ustedes más adelante lo van a estar viendo van a ver cómo es que quedó lo que son las uñas la verdad si les gustan o pueden llegar a recrear ustedes pónganle o quítenle lo que ustedes gusten este pónganle diferentes colores o pues los en los tonos que ustedes más les guste más bien y este y pueden compartirlo por el mi página de instagram recuerden que en la descripción del vídeo por lo regular se las dejo y pues bueno aquí estamos terminando la última aplicación de la última uña que es la del dedo índice aquí solamente voy a difuminar un poquito más este color rosa como barriéndolo hacia área de peralte hice para poder perder lo que es la línea y ya después de esto vamos a empezar a encapsular aquí vamos a encapsular chicas con el acrílico cristalino de elegance es el el acrílico cristal que yo utilizo este cristal está este acrílico está muy padre deja una bonita transparencia pero pues este no no sé dónde lo puedan conseguir ustedes y bueno aquí también vean los errorcitos que me llegan a pasar también a mí como pudieron ver en el lateral de esta uña del dedo medio me falta un poquito de agregar un poquito más de mezcla de la rosa pero este no no es tanto el problema ahí porque el momento de estar limando pues se va como a perder esa ese detalle o ese errorcito pues que me pasó aquí estamos encapsulando lo que es la uña del dedo anular vamos a estar aplicando la primer perla como pudieron ver de área de peralte la difuminé y aquí aplico la última perla en el área de cutícula son un poco más grandes estas perlas pero más húmedas para que se puedan introducir entre los recuegos de lo que es la mezcla y pues aquí alime y pulichicas y esta es la resina de acrilof y el lapicito con el que vamos a estar agarrando los cristales y vamos a estar decorando las la uña del dedo anular vamos a estar poniendo una serie de cristales hacia un lateral y en las otras uñas solamente voy a estar aplicando un cristal en el área de cutícula y creo que en el dedo pulgar estuve aplicando otra serie de cristales pero solamente hacia un lateral de la cutícula este diseño quedó bonito no es de mis favoritos pero este quedó bonito chicas puesto si ustedes lo van a hacer pues obviamente les va a salir mucho mejor a mí en esta ocasión lo que lo único que no me gustó fue que batallé un poco con las mezclas y este y pues esa es la forma en que no me gustó de lo que son esos colores de esos acrílicos más bien los colores me gustaron bastante pero lo que es la consistencia de las mezclas no me gustó mucho porque si se batallaba bastante tuve dos tres errores en este en este vídeo pero ustedes recuerden que yo subo lo bueno o lo malo que me llegue a pasar en cualquier diseño yo no no más hubo lo puro bueno chicas así que son errores que nos pueden llegar a pasar a cualquiera y pues ustedes aquí se los muestro para que ustedes tengan pues un poquito más de cuidado y no les pase lo mismo que me pase a mí y bueno aquí solamente vamos a colocar cristales aquí pues agarro del número 5 del número 8 y así chiquitillos vamos a poner en el dedo medio y en el dedo índice vamos a poner solamente uno en el área de cutícula así como lo hicimos en el dedo meñique y como les dije en el dedo pulgar vamos a estar poniendo una serie de cristales solamente alrededor de cutícula hacia un lateral de cutícula perdón aquí como pueden ver pues aquí vamos a empezar a decorar esta uña vamos a poner las los cristales y pues si llegaste hasta este momento si ya estás aquí viendo el vídeo ya casi se va a terminar pues te invito a que te suscribas a este canal a que le des un clip a la campanita para que estés al pendiente o que estés al día con los vídeos que ustedes subiendo en esta ocasión se los quise traer mi mano real pues si en mi mano mía pero creo que los otros vamos a dejar voy a tratar de subirles el diseño en el dedito de práctica ya que voy a dejar descansar un poquito más mi mano hoy como que me aferré y la hice pero este de todos modos mejor quiero este dejar descansar lo que son mis dedos para poderles traer más vídeos chicas y pues espero que les guste y me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora y este como les dije suscríbanse a este canal denle denle un like al vídeo si les gustó el diseño y compártanlo en sus redes sociales para que más gente se anime llegar a este canal y seguir creciendo un poquito más y este qué más les puedo decir pues déjenme sus comentarios qué tal les pareció o qué errores le dieron ustedes al diseño al diseño o al vídeo a lo que ustedes pudieran ver y bueno después de haber completado lo que son la serie de cristales vamos a empezar a finalizar lo que es este diseño aplicando el finish gel de la marca de color y este gel como les dije o se los he mencionado en alguno de mis vídeos se los súper recomiendo porque si deja un brillo duradero brillosito y está muy 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 padre lo que es el gel vean las uñas como al momento de estarle aplicando lo que es el gel cambia mucho se haya agarrado otra apariencia lo que es el diseño si quedó bonito el diseño aparte de son colores muy de temporada esos colores están muy fuertes ahorita que lo que lo que es todo lo neón y todo eso son puros colores primaverales muy bonitos de tendencia y pues ahí está el dato chicas ya más adelantito les estaré mostrando lo que es el resultado final esperando que les guste bastante y pues si lo requieren recrear como les dije pueden compartirme lo por instagram este es el resultado final esperando que les haya gustado mucho igual que a mí y pues déjenme sus comentarios que les pareció chicas este que le quitarían que le pondrían o en qué puntos del vídeo o del diseño creen que falle porque si tuve varios errores yo creo que en este diseño pero pues les quise traer no les quise dejar sin sin vídeo este día y pues es una idea más vean qué bonitas se ven muy coloridas muy a la temporada y pues ahora sí me voy a despedir mis chicas porque este vídeo ya se va a acabar y pues yo me tengo que despedir este pues qué más les puedo decir pues ya ya mero me despido ya mero y este denle un súper like chicas por favor y compartan lo que no se les olvide eso compártanlo si ya están aquí en el vídeo o ya lo terminaron de ver es compártanlo compártanlo y denle un súper like que no se les olvide y dejen sus comentarios así que pues nada chicas estas unas son del número 6 ahora que me acuerdo son unas uñas muy largas son del número 6 la base la hice con escultura entonces por eso se ven muy cuadraditas muy así muy muy bonitas pero pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez